El fin de semana este estuvimos jugando en Boca de Paraná, llevamos la categoría 2015. Bueno, hemos asistido con los padres, con los chicos, hemos pasado un fin de semana lindo, más allá de que fue Semana Santa. Y bueno, nos ha tocado disputar el torneo en el cual hemos llegado nuevamente a la final. Un partido, unos partidos difíciles, así que bueno, pero contento porque la verdad que hemos pasado un fin de agradable con los padres, con los chicos, y bueno, en cuanto a lo deportivo, siempre muy contento con esta categoría, pero bueno, esta vez no se nos dio, pero felices. Bueno, no se les dio, pero llegaron a la final siempre con este plantel, con este grupo grande que tienen, y en este caso, jugando una final contra un equipo que juega Copa Libertadores como patronato de Paraná. Sí, sí, la verdad que sí, nos volvimos a encontrar de vuelta el año pasado, de hecho, hemos jugado en semi con ellos, con patronato, bueno, hemos salido favorable, y bueno, y esta vuelta nos tocó jugar la final, que de hecho se vuelve casi a repetir la misma historia, pero bueno, no pudo ser, pero bueno, quedamos más que satisfechos y contentos porque lo hemos puesto nuevamente allá arriba a los chicos y al Club Colón de San Justo. Bueno, ¿cómo viene el año? ¿Cuántas actividades tienen programadas? ¿Cuántos torneos van a participar? Mirá, Joaquín, la idea de este año acá es participar un torneo o dos por mes, lo que se pueda. El próximo compromiso es el matador acá en San Justino, que es 14 de mayo, así que bueno, llevaremos la categoría de escuelita, que es la 2015, 2016 y 17 y 18 a participar. A ver con. ¡Gracias! ¡Gracias! Completo archaeo para hacer los Przybsonos logro.